La actividad de los nadadores de hispanoamericano comienza este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Milagros Alonso y Bautista Costa participarán en la modalidad paralímpica. También hablamos con el profesor Alejandro Amuchastegui, quien nos comenta cómo se va a desarrollar la actividad por equipos en la Patagonia. En el Open Paralímpico, que van a competir en el Parque Roca, es la primera competencia del año de las categorías paralímpicas. Milagros va a correr en las pruebas que corre habitualmente y Bautista Costa es el último torneo que va a correr entrenando con nosotros. A partir del año que viene va a vivir en Buenos Aires porque va a hacer su carrera de estudio allá. Y va a seguir entrenando en Buenos Aires y seguramente representando al hispano. Y en cuanto a lo que es escuela, en competición, ustedes van a empezar también con el equipo hispanoamericano en lo que es el Campeonato Regional Sur, ¿no? Sí, hay diferentes circuitos en estos momentos, según las diferentes categorías o niveles de los nadadores. Vamos a empezar en abril. Primero con el torneo más importante que tenemos regional del año, que es el Campeonato Patagónico Sur. Que antes éramos el Campeonato Patagónico de toda la Patagonia por la cantidad de clubes que había y de nadadores se tuvo que dividir. Entonces, el Campeonato Patagónico Sur, que participa en Chubut, Tierra del Fuego y todos los clubes de las provincias, de las regiones chilenas, de la Patagonia. De la Patagonia chilena. Y que va a ser acá, casualmente, el 26, 27, 28, creo, de abril, acá en el Club Hispano. Vamos a ser anfitriones. Y después, ahí está el Circuito Patagónico Austral, que es un circuito que tiene más de 20 años, que se compiten los clubes de Punta Arena, de Ushuaia, de Río Grande y la gente de Comandante Luis Pérez de la Buena. Es un torneo que es regional con respecto a Chile. Y después está el torneo, un torneo que realmente el año pasado anduvo muy bien, un circuito, que es el Circuito Promocional Provincial, que el año pasado constó de cuatro fechas y este año va a constar de cinco, que corren todos los nadadores que son no federados. Y ahí estuvieron, van a estar los nadadores, van a estar en, la primera fecha es en Calafate, en abril, creo que el 13, la segunda fecha en mayo va a ser en San Julián, la tercera fecha en septiembre en Perito Moreno, en octubre la cuarta fecha, pues no tengo las fechas exactas, en octubre va a ser en Caleta y en noviembre seguramente en Deseado.